¡Vamos a verlo! ¡Eso es! 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 ¡Aletismo es temor! ¡Ahí están los tíos! ¡Vamos que toma! ¡Venga! ¡Chicos! ¡Qué bien! ¡Qué bien que no lo es! ¡Qué bien que bien! ¡Chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso? ¡Muy bien! El tramo final un poco costado, pero bueno. Es duro, ¿eh? ¡Duro tela! El compañero llevaba muchos kilómetros en su tramo espectacular. ¡Espectacular! ¡Enhorabuena! ¡Chicos! ¿Cómo ha ido eso? ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones? ¡Increíblemente duro! ¡Tremendo, ¿no? ¡Tremendo! Esto es, vamos... Lo más duro que yo he hecho en mi vida, ¿no? Como para repetir, ¿sí o no? Vamos a esperar a que pase un par de meses. ¡Enhorabuena! Un par de meses, pero Ilde y yo sabemos que repiten, ¿eh? ¿Eso son tuyos? ¡Hijo! ¿Cuál es tu hijo? ¡El último! ¿Cómo se llama? ¡El Miguel Miguel! ¿Tú qué le dices aquí en ese momento en la promoción? ¡El que me ha contado y me ha contado! ¿El mejor hijo del mundo? ¡Desde nuevo! ¡Te vas a dejar poner llorar ahora, ¿eh? ¡Que estamos contentos, eh! ¡Te vas a dejar poner llorar a tu madre! ¡Dile algo, eh! ¡Dile peores! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso, hombre! ¡Dale un beso, mira! ¡No se ha podido resistir! ¡Ay, que se lo come! ¡Ay, que se come! ¡Se come su ose, ni qué! Bueno, pedazo de tramo que has hecho, ¿no, ahí? ¡Durito, eh! ¿Y tú? ¿Qué va, hombre? Si eso lo hace el Ilde de cachondeo. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has encontrado? ¡Bien! Nada, recibid vuestra medalla, que la habéis recibido ya, con vuestros compañeros del club. ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena al equipo Estepona! ¡Ya que he entrado en más oposición, por equipo! ¡Muchas, muchas felicidades, chicos!